Inicia la segunda competencia de la jornada. Hoy, martes, vamos a conocer si Stephanie o Zumba cuál de estos dos combatientes abandona la competencia. La competencia se inicia en... 3, 2, 1, combate. Ya está la mujer increíble otra vez enfrentando a Paloma. Ya está Miracullera, el primer turno, el primer juego de la jornada lo ganó el equipo rojo. Y por ahora, por ahora está más cerca de salvarse su Zumba. Ahora la ventaja es para la mujer increíble del equipo verde que está lanzando el cubo. Ya lo puso de jaula. Aquí viene Paloma, la suicida Paloma. Va la mujer increíble por el segundo cubo. Ya está Miracullera, ya está cruzando la valla Paloma. Está sentida, pero ella está dando todo por Zumba. Y está la mujer increíble lanzando el segundo cubo. El segundo cubo para el equipo verde. Ya colocó el segundo cubo dentro de la jaula. La mujer increíble, Macarena. Ya retorna. Ya está otra vez en la cuillera. La mujer increíble, Macarena. ¡Campana! ¡Campana! ¡Campanazo! Para que salga ahora, Ernesto, la perfección Jiménez. ¡Campana de Paloma! ¡Campanazo! Para que venga ahora, el comandante Craig. Aquí está. Ya abandonó la cuillera. El comandante. ¿Qué pasó con el comandante? ¡Por Dios! Un error que le puede costar el punto, el turno. Y Ernesto, la perfección Jiménez. Ya colocó el tercer cubo dentro de la jaula. Y ya lanzó el cuarto cubo. Ya aquí viene el comandante Craig. Tiene que recuperar el tiempo perdido el comandante. Coloca el tercero. Ya colocó el cuarto, Ernesto, la perfección Jiménez. Va el comandante. De manera impresionante. Va a tocar, va a tocar a Ernesto, ¡Campana! ¡Campanazo! Y sale Estefany Rosa, que está peleando. Está compitiendo por permanecer en combate. Ya está abandonando la cuillera. Estefany, tremenda ventaja que le dejó la perfección Jiménez. Y atención, que por el equipo rojo se viene... ¡Corina! Vamos a ver si Corina puede darle casa a Estefany, que ya colocó el quinto cubo. Cuatro cubos colocó el equipo rojo. Estefany tiene una tremenda ventaja. Ya lanzó el cubo Corina. La misión de Corina es acortar la diferencia. Ya lanzó otra vez el cubo. Ya pasó la segunda valla. Se lanza Corina. Va a colocar el cubo número cinco. Apurece Corina. Hay ventaja para el equipo verde. Notoria la ventaja para el equipo verde. Y este va el día de hoy. Zumba o Alejandra Baigorria. Y Estefany está manejando la ventaja a su favor. Ya colombó el sexto cubo. Inicia la vuelta Estefany. Hoy la vemos muy bien a Estefany. Con muy buen estado físico. Peleando por permanecer en combate. Va a tocar la campana y campana. Para que salga el tumba gigantes. Echal. Para el equipo verde. Ya colocó. Ya colocó los seis cubos. Corina. Retorna Corina. Pero el tumba gigantes Echal. Va a colocar el cubo número siete. Ya colocó el cubo número siete. Echal. Tocó la campana en el equipo rojo, Mr. P. Campana para que salga. El rival del tumba gigantes. Su clásico, su sombra. El dragón André. Vamos a ver si puede recortar la diferencia. Echal va a colocar el cubo número ocho. El dragón está trasladando el cubo número siete. Un cubo es la diferencia. Ya cierra la caula. El tumba gigantes. Automático final. Colocó tres tuercas y... Se va ahora rumbo en busca de la bandera. Coloca la segunda tuerca, el dragón. Está buscando a colocar la tercera. Ya desciende el tumba gigante. Ya clava la bandera y... A ver, a ver, a ver, a ver. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Parece que no está bien puesta la tuerca del equipo. ¡Campana y campana y campana! ¡Ay, ay, ay! A ver. Nadie toque nada, señores. Nadie toca absolutamente nada. Vamos a ver qué es lo que ha pasado. Todos se alejan de la jaula, señor Schuller. Ambos se alejan de las respectivas jaulas. Ahora, vamos a ver si es que efectivamente estarían bien empernadas. A ver, a ver, a ver. Vamos por este lado, por el caso del equipo rojo. Tercior es el señor Schuller. Bueno, primera torre, el gol super no está bien. Esta, si pueden ponchar, esta todavía le falta. Esta no está, le están dando todavía como cuatro vueltas. Una menos. Esta, tampoco había, le faltaba un poco. Y si vamos al equipo... Suficiente, el punto es para el equipo verde. Bueno, sí, en el caso del equipo verde también faltaba empernar. Así que ambos cometen el mismo error. Se mantiene la prueba de esa manera. Entonces, punto para el equipo verde. ¡Punto para el equipo verde! ¡El tumba gigantes! ¡Es él! Esa prueba se la lleva el equipo verde, señores. Muy bien.